Conforme pasan los días, la situación de Edgar Alarcón se complica más y más con nuevas denuncias que salen a la luz. Esta vez, al Contralor General de la República se le acusa de haber presentado información falsa en el currículum vitae que entregó al Congreso para su evaluación. En este documento consignó una especialización avanzada en administración de empresas en ESAN, estudios que según la propia Casa de Estudios nunca fueron culminados. Yo creo que ya hay muchas cosas que se han mostrado y yo creo que ya hay bastantes pruebas como para comenzar a tomar determinaciones. Si el Contralor no es una persona que da la seguridad a todos los ciudadanos de transparencia y de honestidad, pues entonces yo creo que estamos perdidos. Ese puesto de Contralor General de la República tiene que ser para una persona que tenga una conducta intachable, al cual no se le pueda cuestionar ningún tipo de estos actos. Yo personalmente pienso que el Contralor debió dar un paso al costado, no esperar que la Comisión Permanente creara este grupo. La denuncia contra Alarcón fue publicada por la revista Caretas un día después de que la Comisión Permanente del Congreso decidiera crear un subgrupo para investigar y decidir la continuidad del Contralor. Y hay una subcomisión que va a emitir un informe que espero que sea acertado, espero que ese informe sea preciso, porque es injustificable que un alto funcionario del Estado, sobre todo que controla recursos públicos, se dedique a hacer negocios privados de más de un millón de dólares. Bueno, habría que garantizar el derecho a defenderse, si no, esa decisión podría ser cuestionada judicialmente. Me parece bien, yo creo que en 15 días, pero yo creo que él por decoro debería apartarse del cargo, apartarse hasta esperar el resultado de la Comisión Permanente. Pero bueno, hemos visto que es un señor que no tiene escrúpulos y que se va a aferrar a ese cargo hasta que no lo expulse el Parlamento Nacional. Edgar Alarcón ha expresado que no renunciará a su cargo, pese a las nuevas denuncias que salen en su contra. En tanto, en el Congreso aseguraron que dentro de 15 días se conocerá el futuro del Contralor General de la República.